de Soda Stereo. Grande. Ya podrán pensar, para que me digan luego, ¿qué les pasa cuando escuchan el título de Soda Stereo? Porque mañana, 19, se estrena el séptimo día, que es este espectáculo que preparó el Cirque du Soleil, esta compañía canadiense de circo, con la música y obra de Soda Stereo. Una compañía que hasta aquí solo había hecho algunas excepciones en sus funciones circenses y había hecho shows con ciertos cantantes de envergadura mundial. Los elegidos hasta aquí por el Cirque du Soleil habían sido los Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson y por primera vez una banda latina, Soda Stereo, que es el show que se presenta a partir de mañana en Santiago. ¿Te parece que era la banda latina a elegir Soda Stereo? Me parece que era la banda latina a elegir. Desde mi punto de vista, no hay otra banda latinoamericana que supere el éxito y la popularidad de Soda Stereo por su obra, por su historia, por todo lo que vivieron, por todo lo que hicieron, por todo lo que lograron. Me parece que era la banda que había que elegir. Ahora, había que conseguir el permiso de la gente del Cirque du Soleil. No era fácil decirle, hoy hay una banda allá en el sur del mundo que se llama Soda Stereo. Finalmente el tipo se interiorizó en la historia de la banda y aceptó. Tengo titular acerca de esto que se estrena mañana. Aquí está, miren. Ahí está. Miembro de Soda Stereo sobre el séptimo día del Cirque du Soleil. Es algo fantástico. Fíjense que está escrito y dirigido por Michael Lapris y todo, por supuesto, con la supervisión del mandamás del Cirque du Soleil. Los sodas tuvieron que viajar a los cuarteles generales en Canadá de la compañía para un poco participar en la génesis de esta historia y ver cómo encajaban la música de Soda Stereo en esta historia que tuviera sentido. Absolutamente. En realidad, ¿qué es esto? ¿Es un espectáculo circense con música de Soda Stereo o es Soda Stereo llevado a un espectáculo circense? Es ambas, maestro. Las dos cosas que usted acaba de decir... Y ninguna. No, no, no. No es ninguna. Es ambas, efectivamente. Porque la música es tan protagonista como el show. Yo tuve la oportunidad de ver el Cirque du Soleil de los Beatles y finalmente... Claro, la música de los Beatles es súper importante, pero todo está tan bien engranado que una cosa sin la otra no funcionaría. Y si no, sería ir a escuchar un CD. Y sabes qué? Y dentro de esa misma tónica calza muy bien en cuanto al formato del Cirque du Soleil porque yo también he tenido la posibilidad de estar como público, como espectadora, no en estos homenajes, ¿no es cierto? A estos grandes artistas, sino que, no sé, pues la alegría, el timbago, el corteo, etc. Pero la música es muy importante, es muy protagonista, es música en vivo y la verdad que los músicos obviamente agarran un papel protagónico y ahora muchísimo más. Entonces calza dentro de un formato que a la gente le gusta y está acostumbrado a ver. A diferencia de los circos normales del Cirque du Soleil donde generalmente la música es instrumental, cuando es dedicada a una banda, a un artista, las letras tienen cierto protagonismo. Se construye una historia, no a partir de las letras, las canciones que van unidas de cierta forma que te van hilando en historia. Perfecto. ¿Qué tal a vos se refirió a este fantástico chico del Cirque du Soleil? ¿Qué tal a vos? Con Soda siempre tuvimos una actitud a la hora de hacer nuestros espectáculos en donde poníamos mucho énfasis en las puestas, en la escenografía, en el espectáculo en sí, además de la música. Y siento que esta es una oportunidad inigualable para mí de dejar eso en manos de los mejores del mundo quizás y poder sentarme como cualquier espectador a disfrutar de un short de Soda por primera vez en mi vida. Eso es fantástico. Ya vamos. Saludos, compadre. Oigan, bueno, por supuesto que en esta historia del Cirque du Soleil está presente lo del quiebre de la banda, lo del término de una banda que era tan, tan exitosa que uno, la verdad que no entendía cómo se separaba una banda después de cuatro o cinco discos exitosísimos. El cielo era el límite y de pronto nos enteramos que en 1997 la banda anuncia que por problemas personales se terminan de separar y la cosa ya no va para más y Cerati comienza una carrera una carrera de solista. Finalmente las verdaderas razones Cerati da la suya pero hace poco salió un libro de Zeta Bosio donde él cuenta también sus propias razones. Creo que tengo una gráfica con las declaraciones de Cerati las de Zeta primero tengo las de Zeta que habla acerca del quiebre. Mira, no, son las de Gustavo tenía razón. Cualquiera sabe que es imposible llevar una banda sin cierto nivel de conflicto es un frágil equilibrio en la pugna de ideas que muy pocos consiguen mantener. Súmenle eso a que Cerati ya se había casado con una chilena pasaba la mitad del tiempo en Chile el resto de los músicos quedaba allá mira, tengo más declaraciones por 15 años pero últimamente diferentes desentendimientos personales y musicales comenzaron a comprometer ese equilibrio. Gustavo Cerati ¿Pasó que a lo mejor Cerati le sacó muchas ventajas el resto de sus compañeros y de ahí decide hacer esta carrera solista? Y era, no me malentiendan no lo digo en mala onda pero era un poquito cabroncillo también era el autor de todas las letras entonces él decía ¿saben qué cabros? yo me voy a ir a Chile dos años y voy a hacer otros proyectos plan B, no sé qué y el resto se quedaba esperando así como hasta que él se le ocurriera volver con la banda que están buenos solo como suavesterio completo sí, claro entonces todas esas cosas empezaron finalmente a decastar la relación no quiero ser abogado del diablo pero bueno esto me ocurrió en personal al igual que las películas de Michael Bay el de Transformers son buenas las weas pero son muy largas yo he ido a varios siglos soleil y encuentro el sol la raja pero después cuando van en las dos horas y media que es una hora más digo así como vámonos vámonos y ya no me importa que huelen los weas ahora mismo quiero ir aburre esta wea también en algún momento yo no he visto el show lo voy a ver este fin de semana pero cuando tú vas a ver un show del Cirrus Soleil con una banda en particular la música es la que te va a llevar y realmente va a ser que no te aburra a diferencia de una película si tú vas a ver un show del Cirrus de los Beatles tu fanatismo por los Beatles hace que sea pase así y seguramente es lo que le va a pasar a los fanáticos de Soa que hay tanta canción de Soa solamente hay algo que me extraña hay 14 recitales supone que no se van a hacer más y lo que me extraña es que no se han vendido todo fíjate yo pensé que esto es como se agotaron ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa Juan André? déjame decirte los precios ya por ejemplo yo quiero estar en pedras van de 23 lucas a 218 218 entonces entonces están medio caritos tengo gráfica de lo que dijo Z al momento de la separación o de su separación en el libro que salió en el 2016 dice la discusión que tratábamos de tener con Gustavo y que él no negaba incesantemente era sobre la música porque las letras eran intocables y nadie ponía en duda que le pertenecían absolutamente a él eso representaba el 50% de los derechos solamente para él no sé si tenemos la segunda parte pero fíjate que lo que sentía Z era que claro llegaba Cerati con las canciones y ellos en el estudio de grabación Z decía hagamos esta línea abajo y se le ponemos esto aportaban de cierta forma pero luego cuando los discos salían Cerati era el que ponía quien era el autor de la canción el padre de Cerati era el dueño del publishing que llevaba las letras entonces había un negocito ahí de los Cerati entonces luego aparecía hecha por Cerati y no aparecía el resto entonces bueno ahí se complicó la cosa oigan lo invito a ver este promocional del siglo Solair que es este show que se estrena mañana aquí en Chile miren de aquel amor de música ligera solo Dios sabe que es el séptimo día